Con su permiso compañero presidente, compañeras, compañeros, su servidor es egresado de una normal de este país y el normalismo es un sentimiento que tenemos muy arraigado los somos egresados de esas normales y por eso este día y estos días el normalismo está de luto los educadores del país estamos indignados la educación no puede ni debe soportar estos horrendos acontecimientos de ninguna manera el Estado mexicano debe sentirse avergonzado de lo que está pasando en el país avergonzado ante el mundo porque esto no se puede concebir ¿Cómo justificar lo que ha acontecido en Guerrero? ¿Cuál es el delito de estos jóvenes normalistas que fundamentalmente luchan por mejores condiciones para su institución porque tomen en cuenta sus propuestas para mejorar la calidad de la educación y ver que el normalismo y la educación juegan un papel digno en este país? ¿Quién y quién está detrás de este artero crimen? Bien, en las normales están los jóvenes más humildes de este país en las normales rurales fundamentalmente están pobladas de hijos de campesinos de hijos de indígenas que es la única alternativa que tienen ellos para poder superar la condición de vida que tienen sus familias y sus comunidades en ellos está centrada la expectativa de muchas familias de padres, de madres y de hermanos que hacen un esfuerzo importante para que estos jóvenes puedan estudiar 43 jóvenes en una circunstancia que nadie quisiéramos para nuestra familia por eso me parece que lo primero que tiene o debe contener el punto de acuerdo es que los presenten con vida no podemos nosotros dar por descontado que algo más grave ha pasado hasta que se demuestre lo contrario que aparezcan con vida que los presenten con vida debería ser el primer planteamiento el primer planteamiento que el Senado de la República pueda esbozar en este punto de acuerdo la responsabilidad la responsabilidad primera de cualquier Estado es garantizar la seguridad de todos sus habitantes de todos sus ciudadanos y esa es la obligación que nosotros tenemos que reclamar que tenemos que exigir de este gobierno mexicano de este Estado mexicano y de todos sus niveles de gobierno porque no hay ninguna duda que ha habido omisión por el relato que ha cabido de los acontecimientos tanto del gobierno municipal del gobierno estatal y del gobierno federal yo no concibo a ningún gobernante que abandone a su suerte a sectores tan importantes como los estudiantes no concibo no poder haber mesas de diálogo de interlocución para poder resolver los problemas que presentan de manera cotidiana no me explico y ahora caigamos en la realidad ¿cómo puede pesar más? generar condiciones mejores óptimas en una escuela normal cualquiera que esta sea generar mesas de diálogo para que puedan expresar sus propuestas o reaccionar ante hechos como este cuando ya es tarde la gente está cansada de discursos que hablen los hechos que ya no hablen más las palabras que hablen acciones precisas que generen mejores condiciones porque la gente está en la calle porque no encuentra soluciones a sus problemas porque ocupa vivir aquí se ha reivindicado la vida pero ¿cuál vida? ¿la vida en la ignominia? ¿la vida en la pobreza? ¿la vida en la indigencia? ¿o una vida digna? yo creo que todos queremos que nuestros paisanos mexicanos mexicanos y mexicanas los de nuestros estados vivan de manera digna genere condiciones entonces generamos condiciones de aquí lo que corresponda al serado de la república estamos cansados todos no es este un caso aislado como aquí se ha dicho Michoacán está bañado de sangre también y de jóvenes de adolescentes que hace unos días fueron masacrados por ese mando único que aquí reivindican mucho que no conoce a la ciudadanía y que fueron baleados nada más porque no se detuvieron ante una llamada de alto todos esos hechos amigas y amigos merecen castigo porque hay responsabilidades abróguense esas responsabilidades castigues a los responsables directos pero también a los que por omisión y está la lista grande de los omisos han permitido que esto pase en el estado de Guerrero y que esto pase en nuestro querido país vamos a continuar denunciando seguramente muchos hechos que se han venido dando en el pasado y yo espero que esta pueda ser ya la conclusión de lo que tenemos que soportar en este país hagamos lo que nos toca compañeros senadores y senadoras hay aquí propuestas muy concretas que me parece que podemos ya nosotros actuar y exijamos con toda firmeza que quienes tienen responsabilidad y autoridad hagan también lo que les corresponde y si no lo hacen este Senado de la República puede tomar decisiones tomémosla por su atención muchas gracias gracias senador gracias